Y la barra de los clínicos y clínicos. Cuerpos de socorro, elementos de las fuerzas de seguridad y autoridades locales del Valle Central del Departamento de San Marcos, fueron capacitados sobre el manejo adecuado del cianuro, el cual ingresa al país vía terrestre, para ser utilizado en la mina Marlin de Montana Exploradora, ubicada en el municipio de San Miguel y Tahuacán. El manejo de hechos se hace, son procedimientos internacionales, nosotros estamos regidos por el código de cianuro, eso nos habla desde el momento en que el cianuro sale de la fábrica de producción hasta el último procedimiento que tenemos interno en la mina, abarca todas esas áreas y el cianuro es tratado y manejado de la manera adecuada. Sale de la fábrica de Dupont en Los Ángeles por tren, luego llega a Puerto, luego viene por mar hacia Puerto Quexal y de Puerto Quexal hacia la mina va en transporte terrestre. Todo esto es monitoreado por la empresa Dupont y desde que llega al puerto hasta la mina es monitoreado por una brigada de emergencia de mina Marlin. El cianuro de sodio es un nasal, básicamente se utiliza en muchas industrias, la metalurgia se utiliza mucho en los plásticos, también para los herbicidas, pesticidas tiene cianuro, pero también es bueno que sepan que el cianuro se encuentra en forma natural, lo encontramos en las manzanas, en las semillas, en las almendras, lo encontramos también en la yuca, entonces el cianuro lo encontramos siempre, es más, una persona que fuma está consumiendo o está inhalando cianuro. Nos viene beneficiando a nosotros en el conocimiento de algún caso de un derrame, algún accidente que tengan a la hora de transportarlo, pues nos viene beneficiando bastante porque ya sabemos qué hacer, sabemos cómo poder prevenir a la población que está alrededor del accidente. En todo momento, en cualquier situación que se dé de algún desastre, algún accidente de tránsito, en donde esté involucrado un vehículo de transporte de material peligroso, pues inmediatamente acuden a llamar a bomberos voluntarios, a bomberos municipales o Cruz Roja, entonces es importante que estemos siempre preparados para cualquier incidente que se pueda dar. Información de la Noticias, Canal 22.